La Asociación Generación Hombres Trans 503 de El Salvador expresa que la población LGTBI ha sido de las más vulneradas y violentadas por las medidas de seguridad aplicadas en el país. Actualmente nuestros casos registrados han sido arbitrarios y más que todo va enfocado al acoso. Tenemos un caso actualmente que estamos llevando en este momento, el compañero expresa que no tiene ningún involucramiento con ninguna justificación para ser detenido, pero el cuerpo uniformado ha sido bien claro en prácticamente amenazarlo y decirle que aunque sea homosexual siempre va a ir dentro de esta colada. Entonces es bien grave este discurso que se está manejando. Por otra parte también les dejaron en claro que como organización de sociedad civil no defienden delincuentes, pero que sí solicitan que se respete el debido proceso. Nosotros como organizaciones de sociedad civil no es que defendamos a ningún delincuente, sino que lo único que exigimos es que se sigan los lineamientos acorde a las detenciones. Y si hay un proceso que se debe de seguir hay que cumplirlo, no únicamente llevar a cabo estas detenciones arbitrarias sin ninguna justificación y sin llevar a cabo el debido proceso. Además se destaca que es importante que las autoridades no abusen del poder, solo porque una persona es de la comunidad LGTBI. El actual régimen de excepción, la población LGBTI nos hemos visto totalmente vulneradas, violentadas en todos los aspectos. El simple hecho de tener este régimen ha generado mucho temor, mucho odio incluso por el discurso que prácticamente dice o brinda públicamente el actual presidente hacia la población LGBTI. Nuestra base social se ha visto muy afectada por las detenciones arbitrarias que se han estado viviendo. Esperan que de parte del gobierno central y del mismo presidente de la República, Nayib Bukele, paren los discursos de odio. Para TVM El Salvador, informó Marcel Hernández.